...del goce caratuito. La jueza. Bienvenidos a la jueza, a las demandantes, la señora Isabel y Melisa. Muy buenas tardes a las dos, su hija. Carmen Gloria, sí. Se parecen. Sí. Y el demandado, don Sergio, el padre. Sí. Sí. Señora Isabel, usted viene a pedirle al padre y se ponga el día con la pensión de alimento. Con la pensión de alimento y el costo de la enfermedad de mi hija. De su hija, que la acompaña, de Melisa. De Melisa, que me acompaña. ¿Cuál es la enfermedad? De insuficiencia renal crónica. Que hasta ahora él no ha... Ha sido un padre ausente. Usted tiene 21 años. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que le diagnosticaron la insuficiencia renal? Hace seis meses. Yo me dializo. Un diálisis ya. ¿Y cómo partió esto? Porque los problemas de insuficiencia renal parten con un problema del riñón. ¿Son enfermedades de larga? No, lo mío fue de un día para otro. ¿Y cómo? O sea, de un día para otro me empecé a sentir mal. Empecé con vómito, perdí apetito, mareo, cansancio. Y fui a la urgencia y presioné alta. Y la primera vez que fue a la urgencia me dijeron, no, es una gastroenteritis para la casa. Estuve una semana así, volví a ir a la urgencia y me dijeron, no, ya esto no es normal. Y me mandaron al hospital. Y me empezaron a hacer estudios y me dijeron, sabes qué, Meli, son tus riñones los que están fallando. Pero no sabemos si algo crónico o algo agudo, no sabemos. Y ahí me dejaron hospitalizar. Estuve como dos semanas más o menos en el hospital, pero no había médicos. Los nefrólogos andaban en un congreso. Entonces, estaba hospitalizada, pero estaba en una camilla. Cuidando. Claro, cuidando. No avanzaba nada. Y mi mamá decidió irme a una clínica mejor para saber pronto lo que yo tenía. ¿Qué es lo que tenía ella? Que ahí me tuvieron que biopsiar. Y la biopsia arrojó que ya no había nada que hacer, que lo mío era crónico y que los riñones estaban demasiado dañados. ¿Y cómo se tomó la noticia? Mal. Imagino. Lo tomamos súper mal en estos momentos. Yo sé que mi hija... Yo llegué aquí por ella, porque ella me lo pidió. Porque él, Sergio, nunca se ha hecho cargo de nada. Durante el periodo de hospitalización y cuando recibieron la noticia, fue a verla por lo menos a la clínica, ¿no? No, lo que pasa es que yo cuando estuve en el hospital San José, me dijeron que me tenía que ir a la posta central porque mi fonasa decía que yo vivía en Maipú. Me dijeron, tú te tienes que ir para allá, pero por tus propios medios. Entonces, como yo andaba mal, no me iba a subir a una micro para llegar allá y no tenía ni idea dónde quedaba la posta central tampoco. Entonces, mi desesperación lo llamé a él porque yo no tenía mucho contacto con él. Y ahí él me fue a buscar y me fue a dejar allá, pero él estuvo... ¿En qué estaba su vida cuando recibe esta noticia? Estaba estudiando, trabajando... Yo estaba estudiando, haciendo un curso de estilista. Y él me fue a dejar allá, pero apareció dos días, después ya me llamaba solamente. Después yo le comenté que mi mamá me iba a llevar a una clínica y él me dijo, pero ¿para qué te van a sacar de ahí? Sí, oponiéndose. ¿Él no sabía todavía el diagnóstico en ese momento? Claro. ¿Y cuando supieron el diagnóstico, le avisaron a él? Sí, porque nosotros lo llamábamos a él para que él me fuera a buscar, porque él tenía auto en ese entonces. Entonces a él lo molestábamos para que él me fuera a buscar, a dejar y para que yo... ¿Y usted vive con su mamá? Sí, nosotros somos de Colina. ¿Viven las dos solas? Y con mi hijo. Sí, con su hijo. ¿De qué edad? Va a cumplir cuatro años ahora en julio. ¿Vas a formar parte de la lista para trasplante o no? No, recién le voy a someter a estudio. Vamos a someterlo a estudio. ¿Y se dializa diariamente? Sí. ¿Tres veces a la semana? Tres veces a la semana. Yo tengo que coger los pasajes de locomoción para el traslado de la diálisis, el segundo, el gasto para cuando ella estudia, para locomoción de estudio, más la alimentación que tiene que ser una dieta. ¿Siguió estudiando? Sí, ella retomea. ¿Ahora retomea? ¿Está yendo tres veces a la semana? ¿Se va a dializar muy lejos de su casa o en la misma comuna por lo menos? No, voy al Mall Plaza Norte a dializar ahí. ¿Y el transporte del centro de diálisis? O sea, al principio ellos me tenían el transporte. Pero yo me cambié de turno porque resulta que yo antes estaba en el último turno que era de cuatro a ocho de la tarde más o menos y salía como a las nueve de la noche. Son cuatro horas de la noche. Sí. Entonces me iban a buscar a Colina como a las tres y yo a mi casa llegaba como a las diez de la noche. Entonces mi hijo iba al jardín y yo no lo veía en todo el día. Yo lo veía el día martes y el día jueves y el fin de semana. Entonces yo pedía el cambio de turno, al primer turno. Y como yo soy la única que está en el turno de la mañana, ellos nos van a trasladar a Colina por una persona. ¿Y cómo lo está haciendo ahora? Me voy en micro. En micro. Yo lo costeo todo eso. Aquí tengo todo lo que yo he pagado y lo que... Entonces yo tengo que estar a las siete de la mañana en la diálisis y llego a mi casa como a las una más o menos, dos y media. Yo no puedo evitar, no, yo no. Me da una rabia la salud que tenemos en este país. Me da una rabia esas gestiones administrativas que no tienen ningún sentido y que no tienen ninguna empatía con el dolor ajeno. Esos trámites burocráticos que vaya para allá, vaya para acá, que devolviendo a la gente. O sea, cuántas horas, cuántos días valiosos perdió porque estaban todos los nefrólogos en un congreso. O sea, somos tan mediocres en este país que salen todos los congresos, los nefrólogos juntos a un congreso. ¿Y da lo mismo que entre medio la gente muera? No lo logro entender. Creo que esto tiene que ver con... Con una forma de ver la vida, porque esto no tiene que ver con... Con la apatía que uno puede desarrollar por estar frente al drama. Nosotros llevamos ocho años haciendo este programa. Ocho años mostrando a la Chile el chile que no quieren ver, que es esto. Y no hay nadie en este equipo que hoy día el drama de nuestro país le dé lo mismo. Ninguna de las personas que conforme este equipo se ha vuelto indiferente al dolor. Entonces no se trata de la habitualidad con la que uno tenga contacto con el dolor. Se trata de decidir ser indiferente a ese dolor. Pero a lo mejor, señorita, cuando uno tiene las cosas en contra, de repente se vuelve más fuerte. Y ojalá es que sea su caso. Tiene la suerte... Que es una forma bien rara a lo mejor de ver la vida. Pero creo que es bien beneficiosa. Tiene la suerte de tener solo 21 años. Tiene la fuerza, tiene las ganas... ...para luchar. Hay muchas personas que en su misma condición tienen una edad bastante más avanzada... ...y tienen bastante poco camino por recorrer. A usted le queda harto. Piénselo así. Todo lo que a uno le pasa en la vida, todo lo que a uno le pasa, uno puede verlo por el lado negativo o por el lado positivo. Y uno lo decide eso. Usted decida verlo por el lado positivo. Decida verlo como una fuente de energía, de ganas. Decida torcerle la vida a su destino. Y lo va a lograr. Yo me voy a preocupar ahora con Aínco de... ...defender sus derechos como usted quiere. Así que le toca a usted. Bueno, lo que dice ella con respecto a la mensualidad... ¿Desde cuándo usted está separado de la madre esta joven? Más de 10 años. Más de 10 años que usted está separado de la madre. ¿Y ha visto a su hija con habitualidad? Sí. ¿Mantiene contacto con ella? Por teléfono también hemos estado. Incluso ella últimamente está yendo los domingos a Batuco a compartir con ella. ¿Es la única hija del barrio? No, tengo un hijo también, mayor. ¿Con la misma? No, aparte. Ya, pero de esta relación es la única hija. Es la única. ¿Y qué pasó con usted cuando supo el diagnóstico de su hija? Mal, como todo papá, mal. Yo también igual, ella dice que yo no me hice cargo de una deuda. Yo también me hice cargo de una deuda... Pero esa deuda él la tiene porque mi mamá lo obligó a firmar. Si no, no la tendría. ¿Una deuda de qué? De la clínica. De la clínica. Son cuatro millones y tanto de la clínica católica que todavía ni siquiera he pagado. Pero ella no puede decir que yo no he tomado carta en el asunto. Ella dice que hay una pensión de alimento de la que usted no se ha hecho cargo. Sí, yo lo reconozco que he tenido y es por lo mismo de que yo he tenido que hacerme cargo de esta deuda. Pero me dice que no la ha pagado, usted mismo me dijo. Entonces, ¿cómo dejó de pagar la pensión por hacerse cargo de la deuda? Pero sí he estado también pendiente de ella. Pero no me cambió el tema, pues, señor. Me está mezclando el tema. Usted me mezcla de estar pendiente con no pagar la deuda y no pagar la deuda porque tiene que pagar la de la clínica, pero la de la clínica tampoco la ha pagado todavía. Es por eso, porque no he tenido cómo pagarlo. Eso no lo había dicho. Entonces, ¿no ha pagado la pensión ni ha pagado los gastos médicos? Lo que sí también a ella le ha ayudado en el instituto el año pasado también cuando ella entró al instituto. Mentira, todo eso es mentira. Él me depositó, yo lo demandé en el 2011 y él me tenía que dar una mensualidad de 80 mil pesos. Resulta que él depositó para que no le costara tanto. Yo le dije, ya llegué a un acuerdo. ¿Pero por qué fue? No, llegué a un acuerdo en que me diera 40 quincenas y 40 fin de mes. Pero dile a ella por qué fue. Accedí a eso. Él me dijo, ya si yo me voy a poner al día, voy a depositar a la fecha. Resulta que llegaron a la fecha, no me depositaba. Tenía que estar de no llamando, no me va a depositar. No, no, ya sí, mañana, mañana. Resulta que después no depositaba, le puse la orden de arresto. Un día fui al cajero y resulta que, no sé si se lo llevaron detenido o no, pero yo tenía 400 mil pesos depositados. ¿Y por qué no depositaba en esa época? ¿Cuál era la excusa? Mire, yo cuando yo estuve comparando con ella, yo en ese tiempo me enfermé, a mí se me paralizó todo este lado. Y tuve que gastar los médicos también y por eso yo decidí no cancelar la ley. Mentira. ¿Por qué mentira? Mentira. Mentira, porque él en ese tiempo, él se compró auto, él me decía que viajaba a Argentina. Y yo siempre, yo me aburrí porque yo siempre tenía que estarlo llamando, pucha, sabéis que necesito esto. Eso fue mucho antes, no confundas las cosas. Ya, si siempre te voy a depositar. Él me depositaba 25 mil pesos. Hasta el, después depositó más hasta que yo lo demandé en dos mil. No, mentira. Pero si siempre a las veces que tú misma estás diciendo que... Mentira, siempre yo te dije, ¿sabéis que me falta esto? Y me daba ahí 25 mil pesos mensuales y depositaba ahí cuando quería. Y a veces me depositaba ahí hasta 5 mil pesos. Yo sé, él nunca me llamaba para saber, Meli, ¿necita ahí algo? Meli, ¿está ahí enferma? Nunca, nunca se preocupó del día de hoy, señorita, lo ha hecho. Hasta el día de hoy. No ha estado en un cumpleaños. Después de la orden de arresto, nunca ha estado presente en nada. Yo tuve esos 400 mil pesos, él no depositó más. ¿Cómo que le da la pesquilla para Galina? Él no depositó más. Si fuiste, fuiste dos o tres veces. Cuando yo era chica, mi mamá me tenía que ir a dejar donde mi abuelo y si no, él me decía, ya te voy a buscar y me dejaba esperando. Psicológica. Y mi mamá siempre me decía, Meli, si tu papá no va a llegar, y yo ahí quedaba esperando. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora del instituto... 10 años dice usted que está separada de esta señora. Por lo tanto, su hija tenía más o menos 11 años cuando usted se fue de la casa. No, mi hija tenía... Él se fue en el año 97 del 16 de marzo. Entonces hace mucho más de 10 años, pues si su hija tiene 21... Mi hija tenía como 4 años, 5 años. Y yo le daba a él... ¿Hace 16 años entonces? 16 años. Tremenda diferencia. Y a 16 años su hija tenía en ese minuto 4 años, 4 o 5 años, dice la señora. En esa fecha, en esa época, ¿se fijó un régimen comunicacional y directo o visitas, como lo conoce la gente, con su hija? Pues sí, cuando ella me demandó... Nunca las pediste, nunca, nunca. Cuando ella me demandó... No, yo no le pregunté si ella lo demandó. ¿Usted pidió en el tribunal tener visitas con su hija? No. No, porque yo igual iba a los domingos a visitarla a ella. ¿Todos los domingos? No, todos los domingos, algunos. Algunos domingos. Claro. ¿Con qué regularidad? ¿Uno al mes, uno al año, uno a la década? No, iba como dos veces al mes o tres veces al mes a visitarla. ¿Al mes? Y a veces salía, claro, a veces salía con ella, íbamos para la casa de mis viejos y todas las... ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Hasta cuándo? No sabía decirle cuánto... Pero es que igual había como laguna. Por ejemplo, ella cuando quedó embarazada, yo vine a saber cuándo el niño tenía dos años. Porque yo la llamaba y yo nunca supe que ella... O sea, usted en dos años no vio a su hija. No me llamaba. Nunca la llamaba. Pero no lo ayude. O sea, señor, usted en dos años no la vio entonces. No, los comunicábamos por teléfono. Mentira. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo es ser papá por teléfono? ¿Cómo se puede ser papá por teléfono, señor? ¿Cómo se puede ser papá por teléfono? Porque igual quedaba hasta en mano en ir a verla a ella. Qué inconsciente es nosotros que no entender eso, que le quedaba lejos. ¿Usted cree que eso es ser papá? Yo creo que no. Entonces, ¿para qué me dice esa torpeza? Pero es que le estoy diciendo algo, no le puedo mentirle. Sí, pero no me diga, yo era un papá, la llamaba por teléfono. Eso no es ser papá, señor. Con suerte, amigo lejano. Porque hasta los amigos se ven la cara. ¿Y de ahí para adelante? De ahí para adelante tuvo un tiempo que, cuando ya más grande, ella también, no estuvimos viviendo juntos. La tuvo mi hermana porque ella tuvo un problema, no sé qué problema tuvimos con el conviviente. No, no, le pregunté por la relación con la madre, le pregunté por su relación con la hija. Por eso, lo que le voy a explicar ahora. Entonces, ella la echó a la calle a la Melisa. Y yo, como a las 12 del día, de la noche, la fui a buscar a Quilicura. En ese entonces, la pareja que yo tenía actual, no me apoyó en ese momento. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Porque como ella la había echado a la calle, yo le dije, pucha, Melisa, le dije yo, vámonos para donde es mi hermana, donde es la Claudia. Allá mi hermana le buscó colegio, yo la iba a ver todos los días, después iba a verla día por medio. Y así la iba viendo y ella los fines de semana hacía para Colina. Qué cínico. ¿Por qué cínico? Si tú no te acordás que tú la echaste a la calle. Yo, como hombre, cometí el error de no haber ido ese día a los carabineros y haber puesto constancia. Ese fue mi error. Eso nomás. Y el haber priorizado su relación de pareja por sobre su hija, ¿no fue un error? Y un día ella, cuando yo la fui a la Colina, uno de esos días, yo le pedí perdón a ella, no sé si ella se acordará. Por la situación, porque yo debería haber tomado otra determinación. ¿Cuál era la determinación correcta? ¿De haberla apoyado ahí y haberme ido con ella? ¿O haber arrendado una casa y haber estado con ella? Sí, pero no lo hizo. La dejó de ver dos años, no la apoyó cuando estaba sola. Y ahora su hija tiene un diagnóstico que asusta a cualquiera, que destroza a cualquiera. Y usted tampoco está. Yo incluso, cuando subimos la noticia, ella hizo un bingo en Colina. Y fue toda mi familia para ella apoyar ese bingo. Incluso yo, aquí los papeles, yo le pedí fotocopia a ella de los papeles para hacer un bingo en Lampa. Incluso yo le dije, Melisa, ¿tú estás dispuesta? Sí, me dijo, no hay ningún problema. Sí, pero eso beneficia para pagar su deuda. ¿Qué deuda voy a pagar? Si la voy a depositar, la pago deuda. ¿De su tratamiento? ¿Es para tu tratamiento? Pues yo, ¿qué? No, era para pagar la deuda que él tiene en la clínica. Sí, pues del tratamiento que le hicieron a usted, ¿o no? ¿Dacias a la deuda que usted dice que firmó a este caballero a petición de su mamá? ¿Para eso lo voy a hacer? ¿O para qué, Cristo, que lo voy a hacer? Sí, pero, señorita Carmen Gloria, él vivió un puro pagar. Yo esto, todo lo he pagado yo sola. Y él no se ha hecho cargo de nada. ¿Hace cuánto tiempo que este señor no paga la pensión de alimento? Hace otro rato ya. ¿Cuánto rato? El año pasado, como le digo, después de que él me depositó esos 400 mil pesos, él no depositó más. ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué fue? En el 2003. ¿Y en razón de qué? ¿Por la deuda? Sí, por la deuda. ¿Por la deuda que tenía? Sí. ¿Y de ahí? No depositó más. O sea, lleva por lo menos un año sin depositar nada. Que eran 80 mil pesos mensuales. Sí. Y resulta que yo le dije, ya sabes que yo voy a entrar a estudiar ahora. Yo le dije, ya no me pagué los 80 mil pesos, pero por último, depósitame la letra del instituto. Le dije yo que eran 56 mil y tanto. Me depositó tres letras y después, no, es que ahora estoy sin trabajo. Y siempre, la misma excusa siempre, es que ahora no tengo plata, es que ahora estoy mal, es que ahora no puedo. Pero... Aquí tengo todos los papeles, señorita. ¿Y cómo se explica eso? Que esté sin trabajo, que no tenga plata, que esté mal, y de repente cuando le llegue una orden de arresto, pagan efectivo? Porque me he conseguido. ¿Y por qué no se puede conseguir para darle alimento a su hija? Gracias. Porque estoy endeudado hasta el cocote. O sea, él no puede, pero yo sí puedo. Pero oye, tú tenés tu pareja que te puede ayudar. ¿Y usted? Yo no, yo soy solo. ¿Y usted pretende que la pareja de su mujer solvente la obligación suya? Entonces, ¿para qué lo dice? Es que ella, no sé, no me gusta el tema que dice ella. ¿No le gusta el tema? Si no, yo quiero pagarlo igual. Por algo vine para acá, para ponerlo al día esto. Yo se me caería la cara. Si alguien tuviera que explicarme que mi hija necesita comer todos los días. Y vestirse. Y educarse. Pero lamentablemente, muchas veces en este programa tengo que hacer. Explicarle a los papás que cuando se vive con los hijos, aunque uno se quede sin trabajo, y aunque una ola de billetera y adentro no haya ni un peso, uno se las arregla para tenerles un plato de comida. Y no espera a los niños para decirles, no, tengo plato, hoy día no se come en esta casa. Sí, pues yo no le digo a mi hija. Espéreme. De adonde sea, pidiéndole algo a la vecina, saliendo a comprar una papa, como sea, uno le hace el plato de comida al hijo, ¿cierto? Cuando el hijo no vive con el padre, señor, moralmente la obligación debiera ser la misma. Y no debiera existir, tal vez, una ley que a uno le dijera eso. Ni un juez que ahora no se lo explicara. Ni tener que mandarlo a la cárcel para que se acordara. Pero en la práctica, si no existiera la ley, si no existiera el juez, y si no existiera la cárcel, usted nunca hubiera pagado las 400 mil pesos. Insisto, qué vergüenza tener que explicarle a un padre que un hijo necesita comer todos los días, aunque el padre esté cesante. Qué ofensa significa tener que explicarle esto a un señor habiendo tantos otros papás que lo saben y lo viven día a día en un país como este. Un país aspiracional, pero en un país intrínsecamente pobre, donde hay mucha gente que gana muy poquito y igual crea a sus hijos, igual los educa, igual los alimenta. Gracias a Dios, la gente como usted sigue siendo la menos. Y los más son los que se hacen cargo de los hijos. Dice que la mayoría sale en este país seis de la mañana, toma un transantiago de hasta dos horas arriba del bus, sale del trabajo a las seis, siete, ocho y llega a la casa a las diez a comer mal y dormir mal. Usted tiene la suerte de ser un microempresario. Tiene su propio negocio. ¿Ve que reporteamos? ¿Ve que los periodistas hacen la pega aquí? Sí. Así que no me venga a contar el cuento del pobrecito. Mire, yo inicié este negocio con otra persona. Lo que yo le estoy explicando es que usted tiene una hija ahí al frente y que usted hace más de un año que no paga un peso. ¿Cuándo paga? Esos son todos lo que yo le he pagado a mi hija. ¿A mí será que a él no le importa mi salud? Que hubo un día que yo me sentía súper mal. Estaba con la presión súper alta y le dije que por favor me fuera a buscar a Colina para llevarme a la urgencia porque me sentía súper mal. Y él me dijo a Melis que ahora no puedo porque estoy viendo el tema de mi negocio. Así que busca a quien te pueda llevar. Ese le va a estar mal. Después al otro día yo me fui a dializar hasta mi doctora estaba más preocupada de mí porque no llegué a la urgencia que él. Porque a él le importaba más la carnicería abrirla que lo que le pasaba. Yo en la casa porque yo me enfurecí cuando este señor dijo que estaba sin trabajo. Tiene una carnicería. Sin trabajo no estaba. ¿No? Pero yo no he dicho que estaba sin trabajo. ¿Por qué dijo que no había pagado? Porque estaba sin trabajo. ¿Qué pasa en este psicólogo Pamela Lagos? Hay un antiguo dicho que me encanta. Se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón. Claro Santo.